¿Estás listo para los sonidos del Club Edition? Puedes escuchar canciones exclusivas que nunca jamás habrás escuchado en otro sitio. The best in techno, tech house and minimal from around the world. All handpicked by Stefano Noferini. Join the millions of listeners each and every week and share the passion for quality music. Píntate con millones de oyentes cada semana y todas las semanas. True music for true followers. ¿Estás simbolizando? You are tuned in to Club Edition. Club Edition. With Stefano Noferini. Stefano Noferini. You can hear the best music of the week on the new episode of Club Edition Radio Show. Enjoy the music, enjoy Club Edition Radio Show. Si puede escuchar toda la mejor música de esta semana en este episodio de Club Edition Radio Show. Club Edition. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los ritmos más nuevos cada semana. Gracias. 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 Exclusive beats from around the globe only here on Club Edition by Stefano Novarini. Gracias. 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 Club Edition regressa con un nuevo episodio la próxima semana. Desde Stefano Noferini un abrazo e ciao. Encuéntranos en Soundcloud o a través de iTunes.